Seguimos aquí en 168 Horas Radio por la 97.1 FM Next. Hoy Pancho está con la onda retro, me está haciendo recordar viejos tiempos, de mis años mozos. Muy bien, vamos con la primera entrevista, ya está aquí sentado en nuestros estudios el concejal del Frente por Carlos Paz, Rubén López. Rubén, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Gracias Rubén, gracias por invitarme a tu programa y saludo a toda tu audiencia. Siempre arrancamos cuando vienen por primera vez, sobre todo un político, ¿cómo arrancaste en esto de la política? En el 2001 cuando tuvimos la crisis del país y que todos gritábamos que se vayan todos, que se vayan todos. En pleno conflicto mis hijos me dijeron, papi deja de gritar y metete, de acá no vas a hacer nunca nada. Y bueno, fue el primer impulso que sentí y empezamos a trabajar en política. Instalamos dos comedores para los chicos carenciados en Colinas con un grupo de amigos y empezamos a trabajar. Y después fuimos invitados por un centro vecinal, por un unión vecinal, perdón, por un unión vecinal, a participar, a unirnos a ellos. Con el grupo nos unimos, hicimos algunas obras importantes y bueno, y en el 2003 participamos por primer año en la elección. Así que ahí... Ahí arrancó todo. Ahí arrancó. Después la participación fue intermitente porque yo soy abogado, así que tenía un estudio que tenía que respaldar permanentemente y trabajar en ello. Así que no estaba dedicado a la política como otras personas, dedicaba a eso y otras actividades privadas y bueno, tenía así de como te decía, participaciones intermitentes. Cuando llegaban las elecciones nos poníamos a trabajar y bueno, y participábamos. Hasta que llegaste al concejal. Hasta que llegué al concejal en el 2011. Y aquí estamos trabajando por la ciudad. O sea que esto quiere decir que 10 años antes ni soñaba con ser concejal. No, 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 la verdad es que no soñaba en ser concejal, este, tampoco me daba los espacios, los tiempos, porque estaba dedicado a la actividad profesional. Había que dedicarle mucho tiempo para poder sobrevivir en la profesión. Así que bueno, no se había cruzado por la cabeza. Y bueno, y hoy estamos acá sirviéndole a la ciudad, trabajando por la ciudad y bueno, llegando para adelante. ¿Cuántos años tenían tus hijos cuando te plantearon esto? Eh, 11 años, 12 años. ¡Qué bárbaro! ¡Qué lucidez, ¿no? Sí. Digo, porque ese planteo del que se vayan todos en ese momento, ¿verdad? Que se vayan todos y ¿quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién asume? ¿Quién dirige? Sí. ¿Sí? Esa es la realidad. Entonces, mi hija fue la que me dijo y mi hijo siguió con esa postura, ¿no? Me acuerdo que estaba la gente golpeando las puertas y manifestándose por el corralito y yo despotricaba por la televisión y me dijo, pará de directo y me dice, me deté vos a participar y dice, acá no te va a escuchar nadie, hacía algo. Y es más, ellos me acompañaban permanentemente a los comedores, después yo los llevaba a los comedores y me pasé a comer junto con los chicos ahí para que vieran las cosas. Claro. Y gracias a Dios han aprendido, también salieron chicos bastante sanos y compañeros. Es curioso porque en general los hijos, yo hago miles de notas a políticos y los hijos suelen reclamar la falta de tiempo porque la política te lleva mucho tiempo y obviamente le dejas un poco de lado por ahí a la familia, a los hijos y demás, ¿no? Sí, así es y es una de las cuestiones que yo hoy me estoy preguntando para ver si voy a continuar en política, ¿no? Pero por suerte he podido dividir mis tiempos bien. Empecé en esto, o sea, fui electo cuando mis hijos ya eran grandes y compartimos muchas cosas con ellos permanentemente, hasta decisiones políticas, ¿no? Con las consulto con ellos y después decidimos hacer algunas cosas, ¿no? Así que, bueno, en eso estamos. ¿Te gustaría que ellos se dediquen también a la actividad política? No, no, no. Ellos están encaminados, el año que viene, si Dios quiere, se reciben los dos de abogados, tienen un estudio que es una cuestión importante que hay que mantenerlo y sostenerlo. Tenemos una clientela enorme, 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 estábamos llevando, yo estaba, antes de la campaña estábamos llevando 400 juicios nosotros, hoy hemos disminuido muchísimo porque no me da el tiempo, pero ya el año que viene, cuando se reciben ellos tendrán que retomarlo y pegar un empujoncito nuevo, los clientes están, están esperando que volvamos a atendernos. Así que, bueno, creo que ellos tienen un futuro en esa actividad. Mi hija quiere ser escribana, así que también pueden seguir ese rumbo y que tienen un futuro casi asegurado ya, así que en ese aspecto. Al margen de esto que planteás, ¿no te gustaría que se dediquen a la política porque es una actividad ingrata en algún punto? Hoy por hoy, como está planteado en el país, sí, sí. Fíjate que para una persona, en mi condición, hay muchos propósitos personales que chocan y se enfrentan con el ejercicio responsable y regular de la función política. Entonces, creo que es un momento en donde uno tiene que hacerse esos planteos, cuáles son sus propósitos y si esa actividad que uno va a ejercer le va a dejar cumplir esos propósitos. Y conociéndolo a mis hijos, creo que chocaría como me está chocando a mí y costaría la decisión. Te choca, digo, en estas dos cosas, por un lado lo personal, el tiempo que te quite, por otro que es mal vista la política. No, 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 no es mal vista la política. A ver, si nos entendemos. Personalmente uno tiene ciertos propósitos de vida, depende de la edad de cada uno y de las circunstancias de vida. Hoy mi propósito de vida son tener un equilibrio emocional, un equilibrio personal, cierta paz y tranquilidad espiritual, disfrutar de la vida y disfrutar de los logros que ha tenido uno con el esfuerzo. Y eso choca con el ejercicio normal, irregular y responsable que tiene que tener la política. Entonces, uno tiene que dedicar a la política a lo mejor muchísimo tiempo y yo no podría mantener ese disfrutar. Las dos cosas. Estaba muy bien. Estaba con mis hijos, el equilibrio emocional, el equilibrio personal que uno tiene, choca cuando confronta con ciertas actitudes políticas que no te permiten ser lo que vos sos, ser dueño de los mismos. Entonces, en esa pelea interna que tiene cada persona, tiene que elegir. Y hoy uno elige seguir o no. Es una elección personal. Claro, está muy bien. Viendo algunas sesiones del Consejo de Representantes, es difícil mantener el equilibrio de la paz espiritual. Sin duda. Sin duda porque uno ve, uno entiende, uno confronta, discute. Y bueno, hay veces que uno tiene capacidad de discutir, otras veces que no. Uno plantea sus verdades, no las verdades absolutas, pero plantea sus verdades. Mi actitud permanente en el Consejo ha sido en todo este tiempo hacer observaciones técnicas, no políticas. Técnicas con respecto a los proyectos que se presentan, a los acuerdos que se presentan. Porque mi profesión me permite tener una visión distinta de las cosas, ¿no? Y poder identificar en seguida qué es lo que puede estar bien y qué es lo que puede estar mal. Entonces, soy el que permanentemente está observando esos proyectos de ordenanza que vienen, los decretos que vienen, los acuerdos que vienen. Bueno, por ahí hay veces que les gusta y por ahí veces no les gusta. Entonces, no lo observo. Hay momentos que se hacen de una manera o con un tono y otros momentos que se hacen de otro tono. Entonces, tiene que estar predispuesto para todo eso. En línea general, por lo que hemos visto, sos bastante ecuánime. Apoyás muchas cosas y otras por ahí las criticás o las votás en contra. Inclusive no sé si llamarte que tenés un rol opositor o no, porque muchas de las cosas también las has apoyado, ¿no? Mirá, Rubén, desde que yo llegué dije que vine a trabajar por la ciudad y no venía a hacer política. Y en todo momento planteé una posición constructiva. Acompañé cuando creo que hay que acompañar y he criticado y muy duro cuando he visto las cosas mal. Y creo que he sido uno de los de la oposición que he criticado con más fundamentos y he obtenido muchos cambios en proyectos a raíz de las críticas fundamentadas que planteo yo. Y que han sido constructivas y que después han sido reconocidas por el oficialismo. Entonces, ese ha sido mi rol y te digo, yo trabajo por la ciudad, por y para la ciudad. Entonces, desde ese punto de vista, tengo la tranquilidad de poder decir las cosas cuando las siente, cuando las ve y cuando creo que son necesarias. Recuerdo dos temas. Uno, y ya vamos a entrar en ese, lo que sucedió en la sesión de la semana pasada. Pero el tema de la COPY fuiste enérgico en ese sentido. Inclusive hasta exigías un proyecto más duro todavía que el que planteó el oficialismo. Sí, sí, sin duda. Yo creo que el oficialismo ha sido muy tibio porque tiene todos los elementos para defender a la ciudad de ciertas literariedades que está haciendo la COPY. Y que ellos tienen que ser más enérgicos y más claros en su rol de Estado. Creo que la cooperativa ha llegado al lugar que ha llegado porque no se la ha controlado nunca. Se la ha dejado hacer, se la ha malcriado. Entonces, en ese concepto, en ese concepto, el Estado tiene que una vez por todas tomar rol o una carta de decisión en el asunto y poner las cartas sobre la mesa y decir a qué va a jugar la cooperativa. Y los veía muy tibio en el proyecto que se presentó. Y los estaba invitando a los concejales y al mismo ejecutivo a que realmente se hiciera otro proyecto y que hicieran otra toma de decisiones mucho más importante. Que, bueno, espero que en algún momento se deseen en el estómago. Bueno, el jueves hubo sesión, el jueves pasado, ¿no? Hace dos semanas, ¿no? Porque este jueves hay sesión de nuevo. Y hubo mucha polémica con el tema de la pedatonalización de Sarmiento, ¿no? Del centro viejo, digamos. ¿Qué fue lo que pasó? No, a ver. Hay que dividir un poco las cosas. Todos los concejales, todos los 11, estamos de acuerdo con el proyecto de peatonalización. Lo acompañamos. Es más, yo he sido parte del proyecto de la redacción del convenio, por lo cual la empresa Quimex y otra empresa que no recuerdo el nombre, nos dona la pintura para 1.200 metros cuadrados de los frentes, de un diseño que ha hecho la Universidad del Color, se llama. Entonces, porque estamos trabajando en un proyecto importante para revalorizar el Boulevard Sarmiento. En ese contexto también hemos trabajado muy fuerte en la cuestión de la petrolización. Se presenta el proyecto, el proyecto es votado en primera lectura, y lo votamos unánimemente porque todos estamos de acuerdo con ese proyecto. Cuando el intervalo que hay entre primera lectura y segunda lectura, uno puede analizar profundamente el proyecto y ver con qué está de acuerdo y con qué no. En ese interín, el pliego, que quede muy claro, el pliego de licitaciones, tenía defectos técnicos que había que corregirnos. Muchos fueron corregidos en el intervalo y a mí me entregan el proyecto, a mí y a todos los concejales, nos entregan el proyecto del pliego de licitaciones a las 11 y media de la mañana del día miércoles, cuando el jueves se votaba. Estábamos trabajando con otro proyecto de obra pública. Yo lo pude empezar a leer a la tarde. El proyecto tenía 28 hojas, o sea que imagínate. Cuando llegó al artículo 8 ya había una falla, hablaba de días hábiles, decía días hábiles, después decía días corrios, entonces inmediatamente advertí a la Comisión de Obras Públicas que tenía un error, que lo corrigieran. Eso se hizo unas 2 y media de la tarde, me retiré de mi domicilio. Terminé de leerlo el jueves a la mañana, mejor dicho, un miércoles a la noche en mi domicilio y el jueves a la mañana. Fueron 28 hojas y extracté algunas cosas que había que corregir. En la sesión hice el planteo que había unas cuestiones que eran contradictorias, eran defectos técnicos y que lo pueden consultar en cualquier lado. Y que le decía que había que sacarlo porque realmente no eran útiles para el pliego de licitación. Primero que le faltaba una fecha, un plazo, entonces al no contar con ese plazo no sabíamos cuándo lo iban a empezar. Se estaba condicionado al inicio de la obra a la ejecución de los desagües. Pero no decían cuántos días le daban para hacer el desagüe. Entonces no teníamos cuánto tiempo. Podía demorar. Podía demorar eso, me entiendes. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, aparte de otras fallas técnicas, decía que la empresa tenía que presentar antes del inicio de la obra todos los certificados de la contratación de seguro, contratar, cibero, del percento. Y el artículo que seguía decía que si la empresa no lo presentaba a la municipalidad lo podía contratar y descontárselo después de la plata que le debía. Entonces decía que era absurdo que si estábamos contratando una empresa seria y responsable, lo menos que podía hacer era contratar el seguro y no dejar el mano a la municipalidad. Que si no tenían plata para empezar contratando el seguro, era poco seria la empresa. Entonces que por favor sacaran ese artículo porque realmente no tenía sentido estar ahí. Entonces le digo, bueno, y si ahora saltemos a la parte más importante, le estamos dando en el artículo 14 la comisión adjudicadora. Que le digo, si ustedes lo leen bien, bueno, es verde que no dice quién la conforma la comisión adjudicadora. Solo dice el secretario de obras públicas y sus áreas respectivas y el secretario de economía de Hacienda. Entonces le digo, muchachos, seamos coherentes, pongamos quienes la conforman, porque ya tenemos la experiencia en las otras licitaciones, en donde esta gente, esta misma comisión se ha equivocado, ha contratado a empresas que no fueron lo eficientes que tenían que ser y por eso la pedeció todo el pueblo, con la terminal, que todavía está padeciendo, y con la otra obra de peatonalización. Eso, vos sabés que eso fue admitido aquí en esa misma silla por el Intendente Aviles, que había sido un desastre la empresa de peatonalización. Entonces le digo, si ya se equivocó esta comisión cinco veces, porque ahí está el tanque, el tanque de la quinta, se equivocó cinco veces, entonces modifiquemos esta comisión, le demos participación, primero a los vecinos, a los frandistas, a quienes, a algún frandista del Boulevard Sarmiento, para que a su vez sea el vocero frente a sus pares de que es lo que se está haciendo. Que es uno de los fracasos que tuvo el Ejecutivo con la obra de la peatonalización de la Cárcano. Entonces la gente no sabía qué se estaba haciendo aquí en la empresa, cuándo empezan, entonces le digo, pongan una persona, el representante de los vecinos, dentro de la comisión, para que también sea parte, ya que ellos van a pagar la obra, que sea parte de esa adjudicación. Y para control, ya que van a tener tanta gente del Ejecutivo, porque nadie sabe cuánto son las obras o la gente de obras públicas, pongan un concejal de la oposición para que controle la incitación. Esto, dicho de esa forma, era una apreciación técnica, a su vez de una crítica. ¿Qué pasó? Se desvirtuó todo esto, porque los otros concejales de la oposición, utilizaron mis dichos para hacer política y empezar a criticar todo lo que el gobierno había hecho, todo lo que el gobierno de Biblia había hecho con las obras. Entonces, esto enojó un poco al Consejo del Oficialismo, que primero me contestaron a mí, me contestaron bien, me explicaron las cosas, yo me retracté de una palabra que había utilizado mal, yo me utilizó la palabra moral, no sé si lo dije, me dicen los chicos que se lo dije, dije, no tenían condiciones técnicas ni morales de elegir, en definitiva tenía que haber hecho que no tenían condiciones técnicas, no morales, entonces me retracté y pedí disculpas, y teóricamente ahí se cerraba el debate. El debate terminó, el consejo al gusto, no sé, se enojó y empezó a cuestionar cosas que no fuera de lugar, no se pudo controlar, dijo algunas cosas, bueno, que él creía, no, nada más, pero... ¿Y es cierto que en el cuarto intermedio casi terminas trompado? No, no, fue un mal entendido, Hugo estaba muy nervioso, muy nervioso, yo estaba muy tranquilo, entonces cuando pasa al lado, esto tendrías que decirlo antes, no sé, dice unas cosas así, entonces le digo, Hugo, cálmate, así, pues yo trato, tomamos café, todos los días, hacemos compañeros de trabajo, y le digo, Hugo, cálmate, no seas pavo, en lugar de sentido, pavo para decir, no ves que te estás perjudicando vos, porque la gente lo miraba como gritaba, y como, no seas pavo, que quedás mal vos, entonces, él tomó como que yo lo estaba agrediendo, diciéndole que era un chico pavo, y me dijo, yo no soy ningún pavo, pero Hugo, no seas tonto, le digo, no ves que, y le decía, no ves que te ven la gente, y él no entendí, entonces me dijo, ay, no te espero boxear afuera, te vas a caer, no sé, que me dijo, y Hugo, tranquilízate, andá para allá, riéndome, yo, ¿por qué estabas acá? Pero nada, no fue nada más que eso. ¿Y lo charlaron después? Sí, 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 terminó la sesión, le fui a la oficina de él, le dije, estás enojado, querés que boxeemos, le sigas jodiendo, no ves que son más grandotes, no, lo charlaron se terminó, porque te reitero, lo mío era toda una apreciación técnica que las hago permanentemente en las comisiones o en las audiencias, y se toman. Y creo que Hugo se le salió la cadena porque los otros consejales utilizaron esto para hacer política, y Hugo se sintió mal por los dichos míos y reaccionó de esa manera. Pero bueno, esto también es parte de la discusión, si fuéramos todo un pasivo, no serviría, hay que llevarlo también a la sangre esto, nos tiene que abrir la sangre en algún momento y tenemos que tener esa discusión. Aparte la política es esto, el intercambio de opiniones, a veces se pide a ciertos sectores de la sociedad que estén todos de acuerdo, y no es así, no se avanza en política si están todos de acuerdo, la discusión política es importante. Y bueno, y por eso nos va a salir la cadena, algunos tenemos un mal día, yo lo tomé así, después fui y la mano, ya está, se terminó, a otra cosa. Somos compañeros de trabajo, tenemos más o menos la misma visión todos, trabajamos por la ciudad, entonces bueno, no hay problema. La última, Rubén, has presentado un proyecto que tiene que ver con un pedido a la provincia de Córdoba para que se asfalte la ruta, está ahí cerca de las 400 viviendas. Sí, efectivamente, lo presentamos el día de ayer, conjuntamente con el concejal Marcelo Sargiotto. Bueno, consideramos que con el dinero que está recibiendo la provincia con la tasa vial, perfectamente podrían venir y asfaltar el camino provincial que une Carlos Paz con Cabalango y con Licho Cruz, y que fundamentalmente es el que pasa al frente del denominado barrio de las 400 viviendas. Y que si no le alcanzan los recursos para asfaltarlo todo, que son 14, 15 kilómetros, por lo menos falten 3 kilómetros, que son la arteria principal que une todo ese barrio, ya que cada vez que tenemos una lluvia se deteriora muy, muy... Es casi imposible ingresar al barrio ese y destruir todos los vehículos que pasan, más el servicio público que se presta por ahí, más el servicio de regulación de limpieza, todo eso se hace intransitable. Entonces creemos que el gobernador está en condiciones con todo lo que cobra la tasa vial de asfaltar 3 kilómetros, que no es una obra de gran magnitud y que lo pueden hacer y que le va a dar la solución a 400 vecinos que vienen ahí y a todo el servicio público de transporte. Ahora sí la última, ¿cómo ves a Carlos Paz hoy? ¿Y cómo lo ves? ¿En qué aspecto? ¿Político, gestión? Creo que como que empieza a ponerse pie, Carlos Paz, como que se empieza a ordenar. Había mucho desorden, estaban muy despedidos los barrios, mucho desorden interno, deudas, muchísimas malas costumbres, malas costumbres de la sociedad, normas que no estaban acordes con lo que pedía la ciudad, por ejemplo en el código de edificación, con el cuidado de las montañas, muchos temas desordenados. Y dos comisiones distintas de ciudad, o dos modelos distintos de ciudad, de lo que tenía el ingeniero Ferpeto, a lo que plantea Esteban Aviles. Creo que le costó un tiempo a los funcionarios tomar el ritmo, encontré el orden, ha habido muchos cambios de gabinete y recién ahora se empiezan a ver algunos frutos del trabajo que vienen haciendo. Hay buena voluntad, hay mucha apertura, que eso es bueno, hay mucha apertura hacia los centros vecinales, hacia la entidad deportiva, hacia los partidos políticos, hacia los empresarios, hacia los ciudadanos en particular. Y eso es bueno porque permite construir con el consenso de todos. Yo lo califique hace un año como un gobierno lerdo, desprolijo, en algún momento usé la palabra mediocre, y creo que en este último tiempo, en estos últimos seis meses, ocho meses, han superado eso. O sea, ha salido de la mediocridad, ha salido de la desprolijidad, se han aprendido cosas, y se está trabajando. Y lo presiento, y lo veo, y lo presiento permanentemente desde el Consejo, por la cantidad de ordenanza que nosotros estamos aprobando, que muchas salen por un consenso unánime, así que creo que se está trabajando bien desde el Consejo del Liberante, y el Ejecutivo con algunas falencias van caminando, se van poniendo en marcha. Rubén, gracias por haber venido, con estos micrófonos, y 168 horas, como todos los que invitamos a disposición cuando lo necesiten. Bueno, Rubén, yo te agradezco, me encanta tener la posibilidad de llegar a la ciudadanía, a través de la radio, porque se nos hace fácil comunicar lo que estamos haciendo, lo que sentimos, lo que pasa, es nuestro deber informarles a todos, y bueno, de esta forma se nos hace más fácil, te reitero, y podemos llegar a mucha gente que es tu audiencia. Rubén López, concejal del Frente por Carlos Paz, aquí en 168 horas, radio por la 97.1 FMN.